Frenar el tráfico de armas y mejorar los sistemas de intercambio de información criminalística son tareas que debemos seguir impulsando para mejorar la seguridad en la frontera con Estados Unidos, aseguró el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, durante los trabajos de la 29ª reunión de gobernadores fronterizos. Es vital, destacó el mandatario sonorense, avanzar en estos temas de suma importancia para los ciudadanos de ambos lados de la frontera. Por ello, planteó la necesidad de mejorar la colaboración con sus contrapartes de Estados Unidos. Plantearon también la necesidad para que se instrumenten mecanismos eficientes en el intercambio de información recíproca, a fin de que los centros binacionales reciban los datos biométricos de personas excarceladas y o repatriadas. En el marco de esta reunión que se desarrolla en Ensenada, Baja California, los gobernadores de las 10 entidades fronterizas hicieron el compromiso de darle continuidad a los acuerdos tomados en las 13 mesas para evaluarlos en la próxima reunión en Santa Fe 2012. En la declaración conjunta previa, los mandatarios participantes exhortaron a los gobiernos federales de ambos países a etiquetar recursos específicos para el desarrollo de cruces fronterizos y acuerdos para eficientar los tiempos de revisión. En el tema de desarrollo económico, el gobernador de Sonora resaltó la necesidad de seguir impulsando los sectores aeroespaciales, tecnologías del software, así como la promoción turística de los principales destinos de playa que tiene la entidad.